La última parte de este recorrido por la localidad de Usaquén la haré en compañía del historiador Fabio Zambrano. La última parte de este recorrido por la localidad de Usaquén no hay una huella arqueológica de Usaquén, lo cual muestra su pobreza ambiental, su pobreza agrícola y su relativo despoblamiento indígena. Por eso en el siglo XVI, si Usaquén cuenta para algo, es de paso hacia Tunja y hacia Zipaquirá. Era como una escala. Era una escala y en cierta medida el camino de la sal que viene bordeando aquí lo que es hoy Carrera Séptima, para que ustedes tengan una ubicación. Lo que hacen en cierta medida los españoles es ese reagrupamiento en un sitio y fundan el pueblo de indios que es de finales del siglo XVI. Y ahí ya se organiza el pueblo de indios, resguardo con su iglesia doctrinera. Y sobre el marco de la plaza tampoco puede uno afirmar que tenga mayores vestigios coloniales. Realmente no quedan vestigios coloniales en Usaquén. Es decir, ¿de Usaquén qué queda de colonial el nombre? Y sobre la hacienda de Santa Bárbara, ¿ella era de Pepe Sierra también? La hacienda de Santa Bárbara es una de las haciendas de Pepe Sierra. Es una poderosa hacienda, mucho cultivo de trigo, porque en esta parte alta, guarecida de los humedales, podía cultivarse el trigo, pero es fundamentalmente ganadera. Y la hacienda se urbaniza en la segunda mitad del siglo XX. Fabio, ¿en qué momento Usaquén se incorpora al Distrito Especial? Se incorpora, vean ustedes, muy claramente. Es muy bajo el número de buses y la frecuencia de los buses, y eso genera una dificultad muy grande en la conexión entre Usaquén y Bogotá. La verdad es que la estación no queda tan cerca tampoco, la estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril no queda tan cerca, y además de eso, deja a los pasajeros muy lejos del centro o de Chapinero. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que no había oferta de servicios urbanos en Usaquén. Lo que me cuentan las personas que habitan aquí en los años 40, 50, es que buscar un médico, buscar una droguería, buscar un mercado, pero todo eso hace que vivir aquí fuera una experiencia mucho más fuerte que vivir en la sabana. Y eso retrasó sustancialmente el ingreso de Usaquén a la urbanización en Bogotá. El crecimiento de Usaquén es a partir de la construcción y la puesta en servicio de Unicentro. Y esto ya estamos hablando de acá del 70. Y afortunadamente, luego en los 80, cuando se construía Hacienda Santa Bárbara, hay una preocupación por conservar unos elementos que es la casa de la hacienda. y tienen que adaptar, adecuar el centro comercial a lo que ya está construido. Y eso le da una personalidad a todo este espacio que es afortunado en medio de la desolación que uno encuentra en muchos lugares de Bogotá, que es la pica que tumba todo sin mayores consideraciones de la memoria urbana. Volvemos por los periodos de Usaquén luego de ver la siguiente nota. No sé, anoche me pareció oír gritar a Jaime. Mi nombre es Jairo Pinilla Tellez, estoy dedicado a la producción cinematográfica desde hace muchos años. En este momento en mi haber hay 44 películas, de las cuales todas las he escrito yo, o sea, han salido de mi imaginación. Le vendí mi alma al diablo. Uy, ¿cómo así? Jairo Pinilla, veintitantos años de conocerlo como profesional, como director y como amigo. Obviamente el respeto ante que es el director, pero él mismo da la pauta para que cada grabación, cada producción sea de que está uno en familia. Le vendo mi alma al diablo. El señor Jairo Pinilla es un cineasta caleño que ha realizado más de 35 largometrajes en 35 milímetros, que ha desarrollado un género que podría ser suspenso, suspenso criollo, con muchos elementos colombianos. Como quisieron desaparecer mi trabajo, lo que hicieron desaparecer es verídico. Entonces hubo estudiantes que se interesaron y dijeron, oye, un momentico, queremos ver esto, queremos ver... Esas son las satisfacciones y los éxitos que yo he logrado. Una persona que no fue a la universidad de pronto a estudiar cine, pero estuvo donde de pronto muchos estudiantes no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Estar en un laboratorio, ver una cámara y que sin que nadie le diga, el mismo investigar, aprender cómo se coloca la película. Me duele el estómago, parece que quiero vomitar. Las películas de Jairo Pinilla, las 18 que se estrenaron comercialmente en Colombia y en Panamá, han tenido buena recepción con el público. Entonces es un cineasta bastante particular de la historia del cine en Colombia. Y Jairo Pinilla un poco también no estereotipado, pero es un cine valioso. Y dentro del panorama del audiovisual colombiano, pues es un señor de destacar. Tengo que saldar una cuenta pendiente. Los temas de él no son hechos, son temas universales. Él piensa, lógico, toca pensar. Pero el detalle está, es que muchos hablan, pero poco muestran. Pienso que Jairo Pinilla es eso. Piensa, analiza y camina. Sale una película mía y el público es el que dice es muy buena. Pero que los críticos y la gente, pues yo lo veo en base a una envidia. En base a eso, las películas mías no han sido muy conocidas. La crítica en Colombia es como a veces muy mezquina y responde como a la lógica de todo, que es como para ciertos nichos. A los de la crítica, que les ha parecido chévere Jairo Pinilla, pues los ha intentado difundir y entre sus círculos se mueve. Pero hay ciertos críticos que no les parece nada de eso, que lo ven muy pobre, que lo ven muy precario, muy primitivo y lo critica. Yo creo que todo es válido. Yo creo que el trabajo de Jairo Pinilla es muy válido y como él deberían haber más personas. Y en lo audiovisual, digamos que todo se necesita para que en verdad se desarrolle eso de lo audiovisual. No, por favor. La cámara no se debe mover en el cine, porque debe pasar desapercibida como si nadie estuviera manejándola. Pero hoy en día están embarrándola. Hoy en día uno ve, incluso películas americanas, he visto yo, donde unos movimientos de cámara y que habló este y luego viene y habla el otro y lo barren. Y eso, ¿sabe qué están haciendo? Están tirando desde el séptimo arte. Ojo con eso. No lo soporto más. Antes de seguir con este recorrido por la localidad de Usaquén, hacemos una pausa para que se programen con nuestra agenda de Cultura Capital. ¡Suscríbete al canal!